Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Tienes una computadora obsoleta, tienes una computadora que no es actual, tienes una computadora digamos con 2 GB de RAM y un solo núcleo, pues no la deseches porque hoy vamos a ver un escritorio ligero que te puede servir y puedes reusar y darle un uso útil a esa computadora. El escritorio que estaremos viendo en el día de hoy se llama LXDS, que es un escritorio ligero y está basado en la librería GTK. Antes de continuar, decir que todos los videos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del canal dejo el enlace, en la descripción del video dejo el enlace al canal de la plataforma, en la plataforma Library. Ahora vamos a comenzar con la parte práctica del video y para ello yo tengo preparado una máquina virtual aquí con el escritorio LXDS. Estoy utilizando la imagen del CD vivo de LXDS que se descarga de Valsitio de Fedora, getfedora.org Valsitio de Fedora, getfedora.org busca la sección de Spins y dentro de Spins busca LXDS. Bueno, en el canal hemos ido recorriendo todos los Spins, incluyendo además el escritorio oficial de Fedora que es Genome. Ahí tenemos una lista creada para eso, para que le voy a dejar el enlace en la descripción del video. Y hemos hecho un análisis, un review de todos estos escritorios y hoy se lo vamos a hacer al escritorio LXDS. Bueno, ya tenemos la máquina virtual acá ejecutándose. Y lo primero que pueden ver, esto es un escritorio ligero. Lo primero que pueden ver es que es un escritorio con un estilo, un diseño tradicional, con una barra o un panel, también se le llama un panel en la parte inferior. Vamos a estar viendo cuáles son las aplicaciones que se incluye en Fedora por defecto. Bueno, en Fedora por defecto, es decir, en Fedora LXDS, las aplicaciones que incluye Fedora en este escritorio ligero por defecto. Puede ser que en otras distribuciones las aplicaciones por defecto no sean las mismas, no sean iguales. Y porque esto también depende y es una decisión de los desarrolladores de la distribución. Lo primero que me doy cuenta es que aquí faltan los íconos en el menú y quizás se deba, quizás se deba a que estoy usando una imagen de un CD. Es decir, estoy usando un CD vivo. No obstante, bueno, vamos a ver cuáles son las aplicaciones. Aquí dentro de los accesorios tenemos, este es un administrador, un portapapeles, un administrador de portapapeles. Esto no sé qué es lo que es. Esto es una calculadora, un editor de texto. Esto es para compactar y descompactar archivos, xarchiver. Para las notas, los llamados stickies no, dentro de graphics y un image viewer que forma parte de la suite oficial de LXDE. Dentro de internet incluye el navegador Midori. Hace mucho tiempo usé Midori. Me pareció un navegador con funcionalidades y un desempeño razonable. Hace mucho tiempo que no lo uso, así que en este momento no sé decirle. Podemos abrirlo y por lo menos ver su interfaz. Tiene una interfaz simple. Pero lo importante es que cumpla su funcionalidad. Seguimos dentro de internet. Pigeon para lo que es la mensajería instantánea. Silefit es un cliente de correo muy ligero que lo usé mucho y me gusta bastante porque es sumamente eficiente, ligero. Transmission para lo que es Victorin. Dentro del Office tenemos AVIWord que es un procesador de documento. Es lo que se llama Microsoft Word. Una alternativa a Microsoft Word. Tenemos Genumeric que es una hoja de cálculo. Sería la alternativa a Excel y esto es un Personal Information Manager, es decir, un administrador de información personal. Dentro de otro tenemos un X-Screen Server, que es un refrescador de pantalla. Dentro del Programming tenemos estas dos aplicaciones que no sé a qué se refiere ni para qué se usan. Aquí tenemos en sonido y video tenemos a Sunder CD Reaper, nunca lo he usado. Bracero que es un quemador de CD. Pero que forma parte de la suite de Genome 2, por lo menos formaba parte de la suite de Genome 2. O es un quemador de CD para... Fundamentalmente, para Genome, quizás tenga alguna dependencia de las librerías de Genome. No... Es simple... Ajá. Un... Burning CD DVD Application, muy simple para Genome. Quizás use algunas de las librerías específicas de Genome, no puedo decir. Pero sí, se ve que es muy simple. En la actualidad ya no se usa mucho los quemadores de CD. Seguimos con sonido y video. Bracero, ya lo vimos. Lo vimos, es un reproductor de música que forma parte de la suite de... De... De X... L... L de L... De L, X, D. Y como pueden ver, es muy simple. Aquí sería la lista como tal de... De lo... De las... Para reproducir música, por supuesto, es música local. No creo que pueda... Eh... Hacer... Reproducir música de... 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 Reproducir música de... De fuentes como YouTube o SoundCloud y así. Seguimos aquí. Esto es para el control del volumen. Y lo que se refiere a audio. De forma general. Ahora caemos en las herramientas del sistema. El administrador de fichero. Este es el administrador de fichero que se llama PCMAN. PCMAN File Manager. PCMAN en nombre... Ese era el NIC que usaba. El NIC que usaba el... El desarrollador... De este... De este administrador de fichero. Y de hecho fue el creador del... Del escritorio LXD. Aunque yo creo que ya no... No hace... No está activo. En el desarrollo de este... Escritorio ligero. Y para decir verdad. Este escritorio ligero. Tiene muy poca actividad. Pero... Cumple su función. Es un escritorio sumamente ligero. Un escritorio... Como pueden ver. Que a pesar... De su simplicidad. Es un escritorio bonito. Podemos decir que se ve bien. Y entonces bueno. Este... Este... Este administrador de fichero. Forma parte de esta... De este... De este escritorio. Como tal. Ahora tenemos... También... Yigoló. Yigoló. ¿Qué es lo que es Yigoló? Yigoló permite conectarte a... Conectarte a un dispositivo remoto. Ya sea usando el protocolo FTP, SSH, WebDAF o WebDAF Secure. Es muy simple. Yigoló. También... Seguimos aquí. En las herramientas del sistema. Esto es para LX Terminal. Que es la terminal por defecto que trae este escritorio. Una terminal muy simple. Pero... Te permite realizar las tareas... Diarias. Y... Como pueden ver. Es multitack. Seguimos por aquí. Esto es un administrador de tareas. Que te permite ver los procesos activos. Y también te permite ejecutar acciones sobre ellos. Como detener el proceso. Continuarlo. En caso de que esté... Detenido. Establecerle una prioridad. También te permite... Terminar con el proceso. Es decir. Le permite mandar señales. Como tal. Los conocidos signals. Dentro de... De los sistemas operativos de tipo UNIS. Seguimos por aquí. Seguimos por las preferencias. Desde aquí puede... Modificar la apariencia de su escritorio. Aquí tenemos por ejemplo. Widget. Adwaita. Obtenemos los diferentes... Podemos customizar. O personalizar los colores. Aquí tenemos los temas. De íconos. Y aquí si le cambiamos este. Vemos como ahora si. Coge los íconos aquí en el menú. Me gusta este menú. Con un diseño bastante plano. Pero me gusta. De forma general. El escritorio este me gusta. Hace mucho tiempo lo usé bastante. Aquí la configuración del mouse. La configuración de los bordes. De los bordes de las ventanas. Por ejemplo. Se lo puede cambiar aquí. Puede cambiar aquí. Las configuraciones respecto a la tipografía. Y otras configuraciones. Seguimos aquí por las preferencias. Las aplicaciones por defecto. De stock preference. Preferencias. Seguimos con las preferencias. Esta... Cuando yo usaba este escritorio. Elementar y config. No sé a qué se refiere. Así que no puedo dar muchos detalles. Seguimos por aquí. Configuraciones de... Input. No puedo dar muchos detalles al respecto. Configuraciones del teclado y el mouse. Configuraciones del display. Esto es específico ya al administrador de ventanas. Que se llama... Que es el open box por defecto. El open box es un administrador de ventanas. Muy ligero. Pero que te permite. Tener ciertas características. Ciertas funcionalidades. Desde el punto de vista visual. Y... Pues eso... Permitió al equipo de desarrollo de la IQDE. Usar este administrador de ventanas. Porque es una... Digamos que es un balance. Entre flexibilidad. Actualidad y rendimiento. Configuraciones... Respectos a la apariencia. En este caso a la tipografía. Aquí también le puede cambiar. Como puede ver. Los bordes. Bueno. En este caso es el tema. No solo los bordes. Puede cambiar el tema. Le cambio el tema. Ve como... Como se modifica. Por ejemplo. En este ya no tiene el bordecito. Ese abajo. Este bordecito está aquí. Yo lo puedo cambiar por aquí. Y ya es diferente. El bordecito. Y como pueden ver. Es diferente. Los botones estos que están aquí. Y de manera general. Me cambia el... El look and feel. O sea. Todo lo que es el diseño. Y la interfaz. No todo el diseño. Sino más bien relacionado con las ventanas. Seguimos por aquí. Con respecto a las preferencias. Aplicaciones preferidas. En cuanto a... A navegador web Midori. Y cliente de correo. Selfie. Bueno. Dentro... También creo que... Nos faltaba dentro de la administración. Administración. Dentro de Administración. Pues... Incluye DNF Dragora. ¿Qué es lo que es DNF Dragora? Pues... Es... Un administrador de paquetes. Es un administrador de paquetes. Y... Me parece que... Cumple su objetivo. Ya que... Desde el mismo. Tienes todos los paquetes. Desde una manera... Visual. Y puedes administrarlo. Puedes actualizar. Hacer actualizaciones a tu sistema operativo. Como puedes ver... Los paquetes están agrupados. Es decir... Existen grupos. Y dentro de esos grupos... Puede ver... Todos los paquetes... Que están dentro de ese grupo. Un paquete puede estar dentro de un más grupo. Es decir... Un paquete puede pertenecer a más de un grupo. Y bueno... Aquí puedes buscar los paquetes... Usar... Los paquetes... Basado en el nombre. En la descripción. En el nombre del fichero. Puede usar expresiones regulares. Y entonces... Bueno... Está muy... Realmente está muy bueno... Este... Esta interfaz. Para administrar lo que es la parte... La paquetería... La paquetería del sistema operativo como tal. Y bueno... Tenemos también la configuración del muro cortafuego. Que es una configuración... O sea... Esta... Esta interfaz gráfica... Para administrar su muro cortafuego... Le permite... Pues... Tener una seguridad... Mayor en su computadora... Y usar esta interfaz... Para administrar... Esa seguridad... Yo desde mi punto de vista... Desde mi punto de vista... No usaría... Para las computadoras... Que están detrás de una red doméstica... Yo creo que no es necesario... Usar un muro cortafuego... Ahora... ¿Dónde? ¿Qué quiero decir con una red doméstica? Por ejemplo... La computadora que usted tiene en su casa... Desde mi punto de vista... No es necesario... ¿Por qué? Porque su computadora... No está expuesta... A internet... Está... Usted sale a través de un router... Y es muy difícil... Que le puedan hacer un ataque directo... A su computadora... No obstante... Yo creo que esto también está... Dado de que la computadora... O este escritorio... No solo se va a usar... En redes domésticas... Sino en redes... También empresariales... O está... Usted está dentro de una empresa... Y ahí sí tiene un poco más de sentido... Eh... Usar un muro cortafuego... Aunque no tanto... Pero sí tiene un poco más de sentido... También puede ser que usted coja... Este escritorio ligero... Y lo instale... En un servidor... Y entonces... Ahí sí... De verdad... Tiene sentido... La configuración... De tener este administrador... Para configurar su muro cortafuego... Y es posible... Hay muchas personas que no... Yo por ejemplo... En los servidores... No uso interfaz gráfica... No uso interfaz gráfica... Todo lo que uso es a través de... La línea de comando... O lo que se llama... Text... User Interface... Pero... Bueno... Esto no quiere decir... Que no puede instalar... Un escritorio ligero... Dentro... En un servidor determinado... Y esto le va a ayudar a administrar... Su servidor... Y entonces... En ese caso... Sí tiene sentido... Me imagino que por ahí... Anda... Eh... La cosa... O sea... La decisión esta... De incluir este... Administrador de... Muro cortafuego... Ya para ir cerrando... Para ir terminando... Vemos que... En... El panel... En el... Es decir... Los paneles... Son... En realidad... Configurables... Y aquí... Se ve el menú... Aquí tengo... Un acceso directo... Accesos directos... A determinadas aplicaciones... En este caso... Administrador de fichero... Terminal... Aquí tengo los espacios de trabajo... ¿Qué son los espacios de trabajo? Pues... Los espacios de trabajo... Me permiten... Agulpar... Aplicaciones... Por ejemplo... Puedo tener dos espacios de trabajo... Uno que sea... Para ocio... Y otro que sea... Para desarrollo... Por ejemplo... Como cambio de uno a otro... En el primero tengo todas las aplicaciones abiertas... Y en el segundo no tengo ninguna aplicación abierta... Y así puedo intercambiar de un espacio de trabajo a otro... Luego viene lo que es la barra de tareas... Donde están todas las aplicaciones que tengo abiertas... El área de notificaciones como tal... Donde aquí tengo un... O sea... El administrador de... O el portapapeles como tal... Conexión a la red... El administrador de paquete... Y aquí tengo algunas de las aplicaciones abiertas... Y aquí... Bueno... Pues... Para... Terminar... Hacer un reboot... Reiniciar... Apagar la computadora... Hibernar... Y... O cambiar de... Cambiar de usuario... O hacer... O bloquear la pantalla... O hacer un logout como tal... Le voy a dar cancel... Aquí estos... Paneles son configurables... Aquí como puede ver... Panel settings... Puede definirle... Diferentes... Valores a las configuraciones... Y aquí está relacionado con lo que es... Lo que voy teniendo por aquí... En este caso hay un espacio... Después viene el menú... Después un application launch bar... Que sería esto que está aquí... Estos dos... Estos dos que están aquí... Un espacio... Un... Minimize all windows... Que sería esto que está aquí... Lo que es... Los espacios de trabajo... Y en fin... Por ejemplo... Si yo quiero eliminar este último que está aquí... Yo voy de aquí... Application Launcher... Launcher... Aquí... Lo puedo eliminar... Y... Lo que puedo hacer es... Agregar... En ese application launcher... Yo puedo agregar otra cosa... Por ejemplo... Si quisiera un menú en ese lado... Puedo decir... Agregar... Y como puede ver... Tengo otro menú aquí... Y este menú a su vez... Debe ser configurable... Hay que buscar en la... Menú Settings... Como puede ver aquí... Menú Settings... La imagen... Le puedes cambiar el icono... En fin... Ahora sí vamos a ir terminando... Para ello vamos a ir cerrando... Todas las aplicaciones... Muy ligero... Este... Escritorio... Tengo una máquina virtual... Solo con 2 GB de RAM... Y... Un núcleo... En el procesador... Vamos... A decir Logao... Y vamos a decir Chukdam... Para apagar nuestra computadora... Bueno comunidad... Esto es todo por hoy... Nos vemos en un próximo video... Para seguir hablando... Sobre tecnologías libres... ¡Gracias!